Luego de que habitantes de la colonia Vázquez Bonfil manifestaran su inconformidad por la elección del nuevo comité de colonos en esa colonia, la directora de Desarrollo Social Verónica Orozco mencionó que la elección se realizó como regularmente se realiza, apegado a las normas que tiene la Coordinación de Participación Ciudadana. Así también señaló que ya se había platicado con la expresidenta en la actividad Guerrero, sin embargo ella pidió que la elección se realizara nuevamente, petición que se analiza por la Secretaría Particular. Y tenemos anexados algunos documentos de personas que viven allí en la colonia y que están dando testimonio de cómo ellos quieren redactarlo, porque también hay que respetar la versión de estas personas. Agregó que dicha inconformidad sucedió porque un grupo de personas en conjunto con la señora Natividad Guerrero estaban inconformes de la elección, más porque el lugar para la misma se cambió a un salón, sin embargo es importante mencionar que ya lleva dos periodos siendo líder de la mesa directiva, por lo que el 80% de los habitantes votó por un nuevo representante. El problema principal fue que personas que no eran de la colonia estaban para la elección, por ello se cambió el lugar y que los colonos acreditaran su residencia. Y se hizo exactamente igual que en cualquiera de los otros 240 comités de colonos que existen aquí en Celay. El caso de la colonia Vázquez Bonfil, que era la presidenta de esta colonia, la señora Natividad Guerrero, ya tenía dos periodos, o sea, ya tenía seis años. Finalmente la directora de Desarrollo Social indicó que se le dará seguimiento con la finalidad de darle una solución a la señora Natividad Guerrero y que todos queden conformes con la elección. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.